Contra el milante de Molestina, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días Alberto, gracias por la entrevista, un saludo a todos quienes ven y escuchan este prestigioso programa. Gracias Alan. Usted fue convocado para posesionarse como vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero usted mediante una carta dice que no puede asistir porque está indefinida la situación de los vocales anteriores. ¿Usted cree que es así? ¿Legalmente usted piensa que esto está indefinido? Así es Alberto, tenemos una constitución donde está cuál es la normativa del Estado ecuatoriano, de todos quienes hacemos parte de este Estado y por lo tanto hay que cumplirlo. Una asamblea constituyente fue la pues que elaboró esa constitución que fue aprobada por los ecuatorianos que ahora vemos que tiene algunas ambigüedades, algunas debilidades que llevan a los conflictos que estamos viviendo y en cierta forma pues que quienes cometen actos de corrupción o delitos luego de alguna forma se vean beneficiados. Y como tal, nos guste o no nos guste, mientras no hayan enmiendas, no se cambie esta constitución, pues tenemos que respetarla. Para unos casos sí valen estas instancias de los jueces y para otros casos no valen, no. Aquí hay que ser transparente, hay que actuar con mucha ética y probidad pues y hay que cumplirla. Y yo considero, además de que existe un manoseo político por parte de la asamblea con el Consejo de Participación Ciudadana, realmente una vergüenza de asamblea que por eso tiene esta credibilidad tan baja, existe también una acción jurídica que hay que respetarla. Por eso es que en esta ambiciva que yo dirigía al secretario de la asamblea de quien me llegó una comunicación, ese día de la supuesta, de la convocatoria a posesión, a las 17 horas, 17 horas me llegó esa comunicación formalmente y la contesté aproximadamente a las 18 horas en donde indico que por estos conflictos que existen, estas pugnas políticas jurídicas, considero que la asamblea nacional debe convocar a los consejeros que correspondan posesionar cuando las condiciones para que puedan cumplir con el mandato ciudadano esté clara y legalmente resuelto. Ya hemos vivido, Alberto, este zainete de tener dos consejos de participación ciudadana, los unos sesionando por un lado, los otros en el consejo, con la intervención de la fuerza pública para no dejar de ingresar a otros, por Dios, qué estado de derecho es el que estamos viviendo. Esto tiene que resolverse inmediatamente. En mi opinión, se debieron de haber cesado a los siete consejeros para que venga un nuevo consejo y pueda retomar especialmente todas estas nuevas dignidades que se tienen que designar y que están ahí paradas lamentablemente por este conflicto vergonzoso que estamos viviendo. ¿Cuál debería ser la posición, ya que no se destituyeron a los siete, sino solamente a los cuatro, pero estos cuatro recurren ante la justicia constitucional y son rehabilitados? Y en esta tirantez, en este quítate tú que me pongo yo, ¿cuál debería ser la actitud que usted considera legal o jurídica para poder definir quién es el titular y quién no lo es? ¿Por dónde deberíamos de ir? Sí, yo considero que en este momento, pese a todas estas irregularidades que hemos vivido, a todo este manoseo político que ha existido en la Asamblea Nacional, no nos queda más pues que acatar las resoluciones que ellos toman, pero dentro del marco jurídico correspondiente. Si existe una medida cautelar, una acción de protección, hay que esperar la decisión de este juez. Y en base a la decisión que tome este juez, pues habrá que, de acuerdo a la normativa, se mantienen los que están en este reclamo de que no debieron de haber sido instituidos, o de lo contrario, si el juez le da la razón a la Asamblea, pues tendrían que posesionarse los asambleístas que les corresponden. Yo opino que esa es la, como se debe de llevar a cabo y se debe resolver este conflicto, pero de que la Asamblea siga en este conflicto tratando de convocar a consejeros suplentes para poder tener los consejeros que ocupen el consejo y puedan estar los siete. Y en definitiva, lo que persigue realmente es un fin político, tener los cuatro consejeros del lado de estas bancadas que están unidas, que todos las identificamos, y llevar una ventaja para designar especialmente al Contralor General del Estado. Mira, Alberto, está notorio la incompetencia de esta Asamblea que llaman a esta distinguida dama, a quien conocí en vida, a la señora Bobita Von Wey, estando a esta señora dos años ya de fallecida, la llaman y realmente es una vergüenza. Luego, al final de esta sesión en que se posesionó a un consejero suplente, el presidente de la Asamblea indica que, en fin de cuentas, no afecta mucho porque está el señor consejero suplente Figueroa, que está dispuesto a posesionarse, que están las dos asambleístas, la señora, señorita Karina Ponce y Moreira, que ya fueron posesionadas. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué nos llamaron a posesionar? Entonces, esta es una muestra más de que a ellos la juzgada no les resultó y ahora tienen esta salida. Una vergüenza realmente y una pena, una lástima que hayan habido unas elecciones en que tengamos estas autoridades que no responden a los intereses del pueblo ecuatoriano. Alan, estamos viendo que hay una serie de problemas al interior del Consejo de Participación Ciudadana y así ha venido siendo desde hace un par de años. Se plantea la consulta mediante la que se pretende restarle la facultad de nombramiento o designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted qué piensa? Voy a ser muy honesto en responder la pregunta, Alberto. Cuando yo me candidaticé, cuando tomé la decisión de ir a elecciones para llegar a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué fue lo que me llevó a esta decisión? Yo, como siempre decimos, los honestos somos más. ¿Por qué tenemos estas personas que son las idóneas? Porque los que somos los honestos no participamos. Y eso me llevó a tomar parte en estas elecciones pasadas para el Consejo de Participación Ciudadana, fundamentalmente para luchar contra la corrupción. La corrupción en todo sentido, ya sea la corrupción esta de los robos de dinero como la corrupción política para poner a las personas en los cargos claves que controlan las entidades del Estado, como es la Contraloría General, el Fiscal General. Eso me llevó a participar para poder ser parte de este Consejo y quienes sean elegidos sean personas probas. Sin embargo, en el camino hemos visto un fracaso de este Consejo de Participación Ciudadana. Hay que admitirlo. Ya vimos el primer presidente del Consejo pues totalmente politizado, quien fue cesado en sus funciones. El segundo presidente de este Consejo también cesado por cuestionamientos a la étnica. Y ahora, ¿qué decir de este Consejo que hemos tenido pues que ha permanecido en conflicto continuo? Es decir, que vemos de que la parte, la injerencia política es muy difícil de resolverla de la forma como están los requisitos para este Consejo de Participación Ciudadana. Podríamos decir de que no está funcionando con la normativa existente. ¿Cuál es la solución, la alternativa? Pasar estas funciones que tenía antes el Congreso Nacional, como se lo llamaba, a la Asamblea Nacional. ¿Qué confianza nos puede dar una Asamblea Nacional con la credibilidad que tiene, con la clase de asambleístas que tenemos? Es decir, Alberto, el problema que tiene el Ecuador es muy serio. El problema no es la normativa ni las leyes en gran parte. El problema somos los ecuatorianos, las personas y los líderes políticos a quienes escogen para que vayan a ocupar estos curules. son las clases que ya vemos que tenemos y eso no nos garantiza. Entonces, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr de crear una normativa para poder seleccionar a estas autoridades de control que estén alejados de los sesgos políticos o no sean los más idóneos? Es algo que hay que sentarse y llegar a un consenso por el bien del país. Y realmente, Alberto, no te podría decir si es que la Asamblea Nacional, estoy seguro que no va a ser el lente del Consejo de Participación Ciudadana. Quizás, si se cambie la normativa de quiénes forman parte de este Consejo, podríamos tener esta independencia y esta transparencia que fue con el espíritu que se creó este Consejo de Participación Ciudadana, pero que a estas alturas del camino más bien creo que tuvo otro fin como el que ya sabemos para designar a todas las autoridades de control dirigidas y que han hecho tanto daño al país. La estructura del Estado debe ser modificada, afirman Entendidos y Legos. Usted como militar, aunque en servicio pasivo, ¿qué piensa? ¿Será necesario reformar la Constitución? ¿Cambiarla? ¿Por dónde cree que es el camino? Yo pienso que hay que cambiar esta Constitución. Esta Constitución tuvo un cerro político ideológico. Esta Constitución que decimos que es garantista de derechos, yo creo que más vale es garantista de la impunidad. Ya vemos los problemas que existen de orden jurídico en nuestro sistema de justicia. ¿Cómo sentenciados por delitos luego de una forma muy corta ya están libres? ¿Cómo vemos que estos personajes están libres como el actual ex vicepresidente sin haber devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano? Entonces, considero que sí debe ser modificada esta Constitución. Debe haber una Asamblea Constituyente porque ¿qué es lo que la Constitución nos da? Es el marco sobre el cual se va a desenvolver el Estado ecuatoriano en todos los aspectos. El aspecto jurídico, el aspecto económico, el aspecto psicosocial y considero que no ha dado resultados esta Asamblea, esta Constitución que se creó mediante esta Asamblea Constituyente, Alberto. Muchas gracias, Alan. Ha sido muy claro en tus expresiones en ambos casos, tanto el Consejo cuanto lo que se refiere a la Constitución. Que tengas un muy buen día y esperemos que gane Ecuador. Gracias, Alberto. Estoy seguro que Ecuador nos va a dar un alegrón para salir de esta catástrofe que vivimos actualmente política en Ecuador. Gracias, Alan. Nuevamente, un muy buen día. Estuvo con nosotros el contralmirante Alan Molestina, ex comandante general de Marina.